Bueno, les decía que íbamos a transitar un poquito dentro de las distintas actividades que vamos recorriendo en estos tiempos de pandemia, cuarentena. Algunas han vuelto plenamente, otras no. Y obviamente es lo que tal vez más extrañamos los argentinos, esta posibilidad de sentarnos en una mesa y compartir un café, compartir una charla. Yo creo que es una de las ausencias principales de la vida cotidiana, sobre todo en las grandes ciudades y lo que nos pasa aquí en Buenos Aires. Los bares, los cafés. Bueno, hay justamente una cadena de bares por flores, caballitos, llamada Suami, muy cercana a nosotros. José Luis Diegues es el propietario de estos bares que están, obviamente, transitando tiempos muy especiales y está en línea con nosotros. José Luis, muy buen día. ¿Cómo estás? Carlos Klerichik. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Un gusto de saludarte. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que tenés al hombro un montón de cosas, ¿no?, en estos tiempos. Sí, un montón de complicaciones, ¿no? Un montón de desafíos que tenemos hoy. Con esta pandemia, realmente, nuestro rubro está muy cascoteado, muy mal. A ver, se tuvieron que ir adaptando, obviamente, lugares como Suami, que se caracterizaban por recibir a la gente, tuvieron que adaptarse ahora a esta situación del delivery o del take away que puede solucionar qué porcentaje de lo que era el ingreso habitual. No, se buscó una solución, la cual por lo menos nosotros no la logramos. Hoy sacamos, bueno, una línea de congelados, tenemos desde tartas, pastas, empanadas, todos congelados para ser regenerados, envasados al vacío, pero estamos facturando un 20% de lo que se facturaba históricamente y los gastos siguen siendo prácticamente los mismos. Los alquileres no modificaron, la energía no modificó, los impuestos claramente no modificaron. Sí tenemos una ayuda con respecto a los sueldos, pero no alcanza para el nivel de pérdida que tienen los locales. De hecho, si me lo permitís, tuvimos que hacer una reunión con mi socio y estábamos hablando que pasada toda esta cuarentena, ahí no vamos a dar cuenta realmente cuántos locales quedamos fundidos o no. Porque cuando sumemos los pasivos va a ser donde realmente digamos y hay que cerrar dos locales o tres porque no funcionan las cosas. ¿Actualmente ustedes cuántos tienen? Nosotros tenemos seis locales. Seis locales. Todos Flores Caballito, ¿no? ¿O en algún otro barrio? No, estamos en Parque Patricio y Palermo también. Ah, Parque Patricio y Palermo. Perfecto. Bueno. Esto que se fue expandiendo en cuántos años la cadena, digamos. ¿Arrancaron con uno? Y arrancamos en el 2010. 2010. O sea que el esfuerzo hecho en estos 10 años, bueno, obviamente, como le pasa a tantos, puede verse complicado en meses, ¿no? En meses de inactividad. Y nosotros tuvimos charlas con gente del sindicato, con gente de la Cámara, y realmente no es por ser pesimistas, sino realistas. O sea, si hoy el rubro gastronómico, al igual que el hotelero, no recibe una ayuda real, pero real, y yo creo que está condenado al cierre. Al cierre total, porque nosotros hacíamos los números, lo que nos hemos endeudado en estos meses, y no hay forma, más que es un rubro, ya venía castigado, no hay forma de levantar ese pasivo. No hay forma, literalmente no hay forma. Entonces, cuando tenés conversaciones con la Cámara o con el gremio gastronómico y te dicen, sí, bueno, vamos a pelear por no pagar ingresos brutos. Y con eso no alcanza para levantar un pasivo de tantos meses, donde por ahí ese pasivo iguala a la facturación, a la facturación, no la utilidad, a la facturación de tres meses. Es inviable poder levantar ese pasivo. Bueno, ¿qué pasó con la reapertura que se imaginaba que iba a haber, por lo menos de mesas al aire libre, que se calculaba que iba a estar para esta época y se postergó? ¿Qué pasó con los protocolos? Y ahora, hoy están escuchando que quieren a partir del lunes empezar con todo esto, pero tampoco, Carlos, tampoco va a ser tan sencillo. El argentino está muy asustado. El argentino está muy asustado, el argentino está muy preocupado. Y no creo que vayan a ir uno al lado de otro a sentarse. Entonces, el hecho de que mañana reabran, den la reapertura al aire libre de los locales. Y, bueno, hay locales que vos conocés. Por ejemplo, el local frente a Plaza Misericordia. ¿Cuántas mesas podemos poner afuera? ¿Cuatro mesas? Y con esas cuatro mesas vamos a sustentar un local. No, es inviable. Es inviable en un país que vino deteriorándose la economía de la gastronomía durante los últimos cinco años. Entonces, es muy difícil. Le ponemos voluntad. Ponemos voluntad. Nos levantamos todos los días con la misma energía. Tratamos de salir adelante. Nos reinventamos. Pero es muy difícil si no hay un apoyo y una ayuda real. Real al gremio. Al rubro. Me parece que si no... Bueno, es lo que está pasando claramente. Cualquier informativo que escuchás, ves la cantidad de locales que se están cerrando. Y la cantidad de gente que está quedando sin trabajo. ¿Y qué imaginarías? Porque claro, vos tocas un tema muy decisivo. Vencer el miedo. Porque no solamente ahora las decisiones políticas que se adopten o administrativas, sino también superar el temor de los clientes. Y sí, si eso es algo que para mí, para mí, ojo, no soy una palabra creo que autorizada, pero por esto lo tendrán que estudiar sociólogos, pero para mí es tiempo. Para mí es tiempo. Para mí no es algo que se vaya a solucionar de un día para otro. Mañana nuestro presidente dice, bueno, ya está, se acabó la cuarentena. Yo no creo que la gente salga con tanta libertad, con tanta libeandad a la calle. Yo te digo... Dame vuelta a la cámara un poquito, dale. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí está, ahí está. Ahí va. Perdón. Yo te doy una experiencia personal. Gracias a Dios superé el COVID. Yo estuve enfermo y lo superé ya hace tiempo. Ya hace casi un mes que estoy dado de alta. Y la gente se te alejaba. La gente parecía que era la peste viva. Cuando yo ya tenía el alta. Siente amiga, que obviamente uno es consciente y responsable e informa. Yo tuve COVID, revísense, háganse los hisopados porque estuvieron cerca mío. O la gente se te aleja. Entonces, vos sabés que esto está pasando. Y hoy en el barrio, yo conozco, pero casi todos los comercios que tenemos en el barrio tuvieron casos de COVID. Y les costó volver a remontar. Y les costó, entonces, estos son muchos temores que no son fáciles. Cuando tenemos un gobierno que lo único que instaura es el temor. Y ya ahí entramos en un tema político que no me gustaría incursionar. Pero, a ver, ¿qué tenemos que ver? La parte social, la parte económica, la parte salud. ¿Qué es lo más importante en todo esto? Y le mete tanto temor a la gente que la gente se aterroriza. Pero me pasó a mí, ¿eh? Yo conocía que una carnicería del barrio había tenido un caso de COVID. Yo no fui a comprarle más. Y está mal porque si él utilizó el protocolo y cerró y limpió el lugar y hizo todo bien. ¿Por qué yo lo condeno? Bueno, eso creo que es algo que la gente le va a costar muchísimo, Carlos. Muchísimo. La gente está aterrorizada. COVID es igual a muerte. No soy médico. Pero me parece que COVID es una enfermedad más. Y si vamos a las estadísticas, no sé si el COVID está tan por encima de la influenza. Y la cantidad creo que fueron 34.000 muertos el año pasado en la Argentina. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que cuidarse. Pero tampoco meterle tanto terror a la gente. Creo que estamos yendo a un límite que no sé si tiene un retorno tan simple. Bueno, está clarísimo lo que está pasando y cómo remontar la cuesta. Hace un rato hablábamos de lo que puede pasar con la temporada de verano, que también está en duda. Y gente que vive un año entero esperando la temporada y que también no podría soportarlo. Y bueno, todo lo que nos describís vinculado a la actividad de ustedes, que evidentemente está pasando un momento súper crítico. Claro, si me lo permitís, nosotros tenemos también un restaurante en Villa Gesell, en un hotel en Villa Gesell. Y el día 19 de marzo nosotros nos hicimos cierre en el hotel. Y todavía no sabemos, no pudimos entrar nunca más a Gesell. Y quedó toda la mercadería y que se echó a perder. Y no sabemos si vamos a tener temporada. Y eso, ¿quién nos va a ayudar? Es muy difícil, Carlos. Perdón si estoy tan negativo, pero es muy preocupante. Y creo que nos tienen que ayudar el gobierno, o no sé quién, pero dar créditos, dar facilidades. Y realmente créditos blandos. Realmente créditos blandos que las empresas y los pequeños comerciantes se ponemos hacia adelante. Perfecto. José Luis, un abrazo. Gracias por este rato. Que estés muy bien. Gracias por tu tiempo. Chau, chau. Gracias a vos. José Luis Diegues, bueno, uno de los dueños de esta cadena Swami, de seis locales, de bares, cafés. Cafés. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.